¿Qué se robaron de negocios? Sí, sí, más o menos, dígame, explíqueme, ¿qué se robaron de negocios? Estuvo ahí, Willy, que alrededor como de 200 mil pesos. De 200 mil pesos. Para cometer y luego, ¿qué hicieron? Rompieron la puerta de atrás. Sí. Por ahí mismo huyeron y salieron. No, 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 no. No, no. No hicimos la querella, imagínate, la policía aquí no actúa, si no tiene la orden de... Pero ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Ok, ¿y dónde fui yo? Licenciado Ullo Gacandero.